A Constitución quisiera saludar en nombre, por cierto, de cada uno de los diputados y diputadas y de esta corporación y mesa en plenitud, a quienes hoy día es un honor recibir en esta Cámara de Diputados y Diputadas la Selección Nacional de Rugby de Chile, que se encuentra en las galerías. Para quienes pedimos un aplauso de pie de todo el hemiciclo. Nuestro agradecimiento a cada uno de los seleccionados que en un hito histórico para el deporte nacional han clasificado al mundial y lo seguiremos acompañando y apoyando hasta Francia 2023, el mayor de los éxitos para nuestra Selección Nacional. Voy a saludar a los integrantes de la Selección que nos acompañan. A Cristian Rudolf Gamarra, a Nicolás Brussone, a Sebastián Espinosa, a Guencerlao Tejerina, a Salvador Luez, a Santiago Pedrero, a Carlos Jorquera, a Francisco Urros, a Augusto Sarmiento, a Vitorio Lastra, al Capitán Martín Sigre Molina, a Tomás Orchard, a Javier Heisman, a Nicolás Herreros, a Augusto Gómez, Santiago Videla, Diego Escobar, Lucas Carvallo, Raimundo Martínez, Rodrigo Fernández, Marcelo Torrealba, Javier Carrasco, Francisco Iriarte Ibaseta, y a todo, por cierto, su equipo técnico y de profesionales que lo han acompañado también en este gran hito histórico para el deporte nacional. Muchas gracias a cada uno de ustedes. A continuación, y por acuerdo unánime de los comités parlamentarios, corresponde rendir, por tanto, el homenaje a la Selección Nacional de Rugby y con motivo de su reciente clasificación al Campeonato Mundial de Francia 2023. En primer lugar, le ofreceré la palabra a nuestro vicepresidente, don Alexis Sepúlveda. Gracias, presidente. Una jornada hermosa. Espero que a todos y a todas les haya parecido correcta. Es de entera justicia entregar a la Selección Nacional de Rugby nuestro mayor reconocimiento y entusiastas felicitaciones por su clasificación. Por primera vez en su historia, el Campeonato Mundial de Rugby a celebrarse en Francia el año próximo. Se trata de un equipo que ya ha adquirido calidad mundial, gracias a su esfuerzo, a su disciplina de trabajo y a su sacrificio y entrega deportiva por ser mejores. Es admirable en sus jugadores esa capacidad de rehacerse cuando un partido es adverso o es difícil y alcanzar el triunfo como ocurrió recientemente, nada menos que ante la potente selección de rugby de los Estados Unidos. Sabemos que el equipo no son solo los jugadores, sino también su entrenador, el señor Pablo Lemoine, hombre de gran experiencia en este deporte junto al equipo técnico que acompaña a la selección. Detrás de este triunfo existe, asimismo, un trabajo que lleva algunos años, durante los cuales se ha ganado experiencia. Este trabajo ha contado con el apoyo eficaz de la Federación Chilena de Rafa y su actual presidente, don Cristian Rudolph, y del Ministerio de Deportes. Pero el homenaje de esta honorable sala a los jugadores y cuerpos técnicos que han logrado este honor para el deporte chileno no estaría completo si no miráramos hacia atrás y reconocemos a todos los que a lo largo de la historia del rugby chileno cimentaron este camino que hoy se corona con esta clasificación histórica. Los orígenes de este deporte en el país siempre se remitieron a un buque carguero inglés, cuya tripulación en el norte de Chile se enfrentó en equipo conformado por empleados de las compañías salitreras en Iquique, por allá en el año 1894. Sin embargo, investigaciones recientes dan cuenta de que a lo menos dos años antes, el 9 de julio de 1892, el periódico The Chilean's Time publica en sus páginas sobre el desarrollo de un partido de rugby en que se enfrentaron seleccionados de las ciudades de Coronel y Concepción. En 1893, la revista inglesa The Illustrated Sporting of Dramatic News nos cuenta de un partido de rugby entre la tripulación del HMS War Spy, barco de guerra de la marina inglesa, versus un equipo de Concepción probablemente por marinos de la ciudad penquista. En este largo camino hay figuras como la del magallánico Jesús Cerezuela, también conocido como el Toro, que desde 1958 y por casi una década deslumbró con su potente piedestro en la posición de fullback, destacándose en clubes como Belgrano Athletic y Old Macay. También debemos recordar a Donald McIntosh, uno de los 15 jugadores históricos que formaron parte del primer seleccionado chileno de rugby. Los Cóndores, en 1936 y en el marco de los 100 años de la ciudad de Alparaíso, enfrentaron a la selección argentina en Playa Ancha. Ahí comenzó a escribirse la historia del seleccionado chileno de rugby. Han sido años de dura competencia en el contexto sudamericano, en que los Cóndores han ido alzando el vuelo cada vez más alto, con triunfos y clasificaciones como la del Rugby 7 en 2018, sus campeones en Paraguay en el 2018, campeones en el 7 Viña Chile en el 2019 y el primer oro en los Juegos Ode Sur de 2019. Esta clasificación al Mundial de Rugby 2023 es una etapa de consagración que nos emociona y nos hace vibrar con la intensidad del triunfo ante Estados Unidos hace pocas semanas. Estimados deportistas, el futuro que les espera es de mayores retos y les abre nuevas posibilidades, estamos orgullosos de ustedes porque son una generación de deportistas que llevan muy alto los símbolos de nuestra patria. Hay quienes dicen que el rugby es solamente fuerza, el rugby es estrategia, es destreza y es coraje, y por eso quisimos además brindarles este homenaje y estos breves segundos en video de lo que fue esta histórica clasificación. Gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Fernández! 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 ¡Ferrón por el corner! ¡Fernández! 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 Haciendo historia Increíble Primera vez estarán en una copa del mundo ¡Ojulio! 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 Para continuar con el homenaje en el tiempo correspondiente a los comités parlamentarios le ofrezco la palabra en primer lugar al diputado del Partido Republicano, José Carlos Mesa Muchas gracias, presidente La pregunta que surge, y a través de suyo, presidente, voy a dirigirme directamente a los muchachos de la selección, a los cóndores La pregunta que surge acá es por qué homenajear, por qué celebrar, por qué festejar Y creo que ustedes lo tienen muy claro también Porque esto va más allá del solo logro deportivo Esto habla de un espíritu que, como chilenos, siempre nos ha representado Y es el espíritu de lucha Eso es lo que, por lo menos desde la bancada del Partido Republicano, queremos hoy día homenajear Porque no hay mal que dure 100 años Y aunque nos demoramos Ustedes hoy día pueden ser perfectamente catalogados como la generación dorada del rugby chileno Que nos lleva por primera vez a un mundial y nos pone profundamente orgullosos Y también le entrega esta enseñanza, este valor de nunca darse por vencidos Porque a pesar de haber comenzado este último partido que vimos en los highlights recientemente Y estar constantemente abajo en el marcador Lucharon incansablemente Y no solo en ese partido Sino que en toda la carrera que cada uno de ustedes y en conjunto como selección les ha tocado enfrentar Batallar desde atrás Batallar desde la adversidad Y terminar logrando un objetivo que hoy día a todos nosotros nos enorgullece Hay un deportista destacado que hace algunos años atrás nos dejó Que aquí muchos de nosotros admiramos Y que me imagino que también algunos de ustedes lo harán Que nos dejó una enseñanza Y en la vida hay que ser monje, faquir y guerrero Decía Eduardo Bombalé Monje porque hay que aprender desde la adversidad Hay que entender que para salir adelante Hay que vivir la soledad del trabajo En segundo lugar también un faquir porque hay que sufrir el dolor Lo decía él en una de sus intervenciones Cuando le preguntaba al futbolista Cómo dormí esta noche Y él decía dormí muy bien Él lo mandaba afuera Porque no nos gustan los que duermen Nos gustan los impacientes Nos gustan los que tienen sed de triunfo Los que quieren salir adelante Y cuando aprende uno a vivir en la soledad y en el dolor Logra convertirse en un gran guerrero Y eso es lo que se han convertido ustedes Grandes guerreros que nos inspiran Grandes guerreros que inspiran a las nuevas generaciones Aquí ya vemos mucho que nos hemos introducido en el mundo del rugby Gracias a ustedes Gracias al esfuerzo que hicieron Este homenaje no es solo por representar y poner la bandera de nuestro país En un mundial de rugby por primera vez Sino es por enseñarnos y transmitirnos los valores del sacrificio Del esfuerzo Nunca darse por vencidos Creo que eso representa muy bien lo que es nuestro país Así que sin nada más que agregar Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias diputado Mesa A continuación le ofrezco la palabra Al diputado de la bancada del Partido Socialista Don Nelson Venegas Muchas gracias señor presidente Yo quiero en esta oportunidad No hablar como político Quiero hablar un poquito con el corazón Tengo profundo sentimiento hacia esta maravillosa disciplina y este maravilloso deporte Que es el rugby Tengo un hijo que juega rugby Y eso me permitió y me permite decirle a ustedes con real propiedad Que el rugby es un deporte extraordinariamente potente En términos de todas las cualidades que genera De la disciplina, del espíritu de sacrificio, del trabajo en equipo, del respeto Ustedes nunca van a ver, por ejemplo, alegar a un rugby Frente a una decisión de un árbitro Ellos aceptan las decisiones Es una verdadera escuela de formación para la vida El rugby es demasiado potente Y hoy día, gracias a ustedes, estimada selección Muchos niños Y también muchas niñas Van a sentirse reflejados en el éxito que ustedes obtuvieron Y este deporte que es tan extraordinario Y que yo sé cuánto ustedes aman Va a fundirse y se va a irradiar por toda la patria Y eso es bueno como deporte propiamente tal Pero ustedes, mejor que nadie Porque ustedes lo practican desde su más temprana infancia Saben que es lo mejor que puede suceder para este país Porque niños y niñas que son formadas en esta disciplina Sin duda que van a ser mejores personas Van a tener una capacidad de compartir mucho más Un espíritu de sacrificio, humildad Y eso, hoy día, va a ser mucho más masivo gracias a ustedes Ustedes han dado un salto extraordinario en esa dimensión Y nosotros que nos dedicamos a legislar Tenemos que tomar ahora esta batuta Respecto de lo que ustedes han generado Y por lo tanto tenemos que generar instancias Para que este deporte se masifique mucho más aún Que haya muchas más canchas Que de verdad esto llegue a todos los lugares A todas las poblaciones A todos los sectores sociales Porque el rugby es una tremenda disciplina deportiva Y por eso que yo los quiero homenajear Como dije anteriormente Porque siento que no solo estamos homenajeando A una entidad deportiva Sino que a un grupo de hombres En este caso a un equipo de personas Que fue, imagínenselo Fue a ganar a Estados Unidos a una potencia mundial No sé si todavía somos capaces de dimensionar Una situación de esta naturaleza Es la decisión que hoy día tienen que hacerse Desde los gobiernos Tratar de fomentar esta actividad deportiva Y hoy día, gracias al sacrificio Y gracias al ímpetu que ustedes han tenido Esto es ya un deber Para aquellos que estamos gobernando Para aquellos que tienen que tomar las decisiones Infinitas gracias Ustedes han calado profundamente Y hoy día Chile es mucho más grande En todas sus dimensiones Gracias a lo que ustedes realizaron Ojalá que este tipo de iniciativas Como señalé recién Se fomenten en todos los lugares Quiero aprovechar en ese sentido Incluso de enviar un saludo muy afectuoso A los halcones de calle larga Que también día a día Como muchos otros clubes Tienen que estar sorteando muchas dificultades Para poder tener sus canchas Para poder tener su implementación Y aún así salen adelante Ojalá tomemos la batuta Que ustedes han realizado Y que el gobierno Y que los gobiernos Fomenten esta tremenda actividad deportiva Y sobre todo Esta tremenda actividad humana Infinitas gracias Muchas gracias Diputado Venegas Le recordamos a las señoras y señoras parlamentarias Y a las bancadas Que los diputados que intervienen Pueden hacerlo desde sus pupitrios O también, si lo prefieren Pueden hacer uso del podio Desde acá adelante Para dirigirse directamente A la selección que se encuentra En las graderías A continuación Le ofrezco la palabra A la diputada Y destacada deportista nacional Por lo demás también De la bancada de renovación nacional Erika Olivera Muchas gracias presidente Primero quiero saludar a toda la selección de rugby Equipos técnicos Y quienes les acompañan hoy día Presidente Desde un tiempo a esta parte Ya no es el fútbol O el tenis Los únicos deportes Que nos entregan Grandes logros Y alegrías como país Año a año Son otros los deportes Y disciplinas En los que Chile Destaca a nivel mundial Lo que demuestra El trabajo sin descanso La disciplina Y el talento De chilenas y chilenos Jóvenes Y no tan jóvenes En el deporte nacional Es una buena noticia Porque como bien sabemos Se aproximan los próximos Juegos Panamericanos Y Parapanamericanos Santiago 2023 En los cuales esperamos Obtener decenas de medallas Pero por sobre todo La superación de los rendimientos De todos los deportistas Entre todos esos logros Hoy destacamos uno muy importante La selección de rugby de Chile Los cóndores Clasificó por primera vez Al mundial de su categoría Que se disputará en Francia En el año 2023 Es el más importante evento Del rugby mundial En el cual asistirán Y competirán Las más importantes selecciones Del mundo Y entre ellas Nuestra selección Es un gran logro Que no hubiese sido posible Sin la historia del rugby En nuestro país Sin la perseverancia De miles de chilenos Y chilenas Que practican el deporte En distintas ciudades Colegios Clubes Y universidades Con el pasar del tiempo Comienza a dejar de ser Un deporte Para un determinado sector social Y comienza a practicarse En comunas Que anteriormente No veían En los pastos De sus canchas A jugadores de rugby Un claro ejemplo De ello Es la pintana Donde la Corporación Municipal de Deportes Ha promovido Una práctica Y la formación Del equipo Trapiales Desde hace más de 15 años Y que ya tiene Cuatro categorías El rugby Hoy suma miles De adeptos Y practicantes En todo el país Y esperamos Que así sea Desde la creación Del equipo profesional Chileno CETNAP Que compite A nivel internacional En la Superliga Americana de Rugby Quienes ganaron En su debut profesional Ante Peñarol En Montevideo El rugby Se consolida Y sus jugadores También Sumando A otros varios jugadores Que compiten En otras ligas Extranjeras Felicito también A la Federación De Rugby De Chile Que demuestra Que con recursos Buena organización Planificación Y amor al deporte Es posible Obtener destacados Logros A nivel internacional Agradecemos además La buena disposición Que han tenido Las autoridades Incluso desde El gobierno anterior Para facilitar Los recintos deportivos Para los partidos De rugby Que se han realizado Y esperamos Que en lo sucesivo Exista esas mismas Facilidades Y compromiso mutuo Finalmente Señor presidente Como deportista Y con conocimiento Del esfuerzo Que hay detrás De cada uno De los jugadores Que han clasificado Al mundial Permítame también Hacer un homenaje A las familias De cada deportista Sin su compromiso Sin su preocupación Y muchas veces Sin su paciencia Sin su compañía Y sin su amor Este logro No hubiese sido posible Detrás de cada logro deportivo Hay un logro familiar Que merece ser destacado Y aplaudido Desde acá Envío los saludos A cada mamá Y cada papá Que creyó en su hijo Y lo apoyó Les aseguro Que el orgullo Que ustedes sienten Como padres Por este logro También lo siente Chile Y todos quienes amamos El deporte Viva Chile Viva el deporte Mucho éxito Muchachos Que les vaya muy bien En este mundial Gracias presidente Muchas gracias Muchas gracias diputada A continuación Le ofrezco la palabra Al diputado De la bancada Del partido De la gente Don Roberto Arroyo Muchas gracias Señor presidente Y por su intermedio Saludar a la selección Nacional de rugby Y a todo el personal De apoyo Que está detrás de ellos Porque sin ellos También hay que reconocer Desde la gente Que prepara la cancha Desde la gente Que está Encargada del agua De la gente Que está El equipo Todos los que están Alrededor Son hoy día Merecedores De este homenaje Por este triunfo Yo le doy la gracia A ellos Porque hoy día Esta selección Es el orgullo De la gente Esta gente Que necesita De triunfo Un poco Esquivo En el último tiempo Y ellos Con tanto tesón Coraje Disciplina Espíritu Y mente fuerte Han salió adelante Hoy Como presidente De la comisión De deporte De esta cámara Quiero rendirles Este homenaje Y decirles Que ya están En las mentes Y corazones De todos los chilenos Que son O no Racbistas Porque por sobre El deporte Está el corazón De chilenos Hagan historias Seguro que serán Quienes posteriormente Guíen A otras generaciones A muchos En adelante Motivadores Ustedes Con energía Y coraje El compañerismo Que hoy Han demostrado Les seguirá Acompañando El resto De la vida Amigos Entrañables En valores Y principios Les deseamos La mejor Y lo mejor Para lo que les Depara En el futuro Que estoy más Que seguro Que serán Solo éxitos Convencidos De sus capacidades Corazón Sacrificio Esfuerzo Y una frase La más importante Que ustedes han demostrado A los chilenos Nunca rendirse Gracias Seleccionados Gracias A todo su equipo Muchas gracias Presidente Muchas gracias Diputado A continuación Le ofrezco La palabra Al diputado De la bancada De Evópolis Diputado Otuiti Teado Muchas gracias Señor presidente Por su intermedio Quiero saludar A estos héroes A estos deportistas Maravillosos Un deporte Que esperamos Que cada vez Sea más masivo En nuestro país Y les quiero contar De que Y darle las gracias Porque hoy día Vemos a muchos jóvenes Que se motivan Que justamente Aprenden Distintos valores Del rugby Como es Todo esfuerzo Tiene su premio Son históricos Por primera vez Chile va a un mundial De rugby Bien ganado Bien demostrado La solidaridad Que tienen entre ustedes Demostrado El trabajo en equipo Demostrado también El confiar En el compañero Demostrando también Que detrás de ellos También hay un equipo técnico Que se esfuerza Todos esos jóvenes Y niños chilenos Hoy día Pueden observar En nuestra selección De rugby Que si se puede De que hay que luchar De que hay que tener Y hay que seguir siendo Constante Con disciplina Con buenos hábitos Cuidar su cuerpo Dormir mejor Alimentarse mejor Hacer caso Muchas veces A los A los directores técnicos Que justamente Nos ponen pruebas Mucho más altas Para subir nuestro nivel Aprender de ustedes También chicos De que si se puede llegar Y que ¿Por qué no? Soñar con la copa mundial Nosotros ponemos Las fichas en ustedes Porque hay muchos niños Que también los están Observando Y que se van a motivar Desde cuando uno va El día sábado Como padre Muy temprano Por la mañana A llevar Yo llevo mi tarzán A jugar A Old Navy Aquí en Viña del Mar Y me dice Quiero ser campeón mundial Quiero representar A nuestro país Y desde ya Desearles De todo corazón Éxito Siempre cuenten Con nosotros Que los vamos a apoyar Desde acá Con toda la fuerza Para el próximo año Les deseamos Las mejores vibras Y desde una pequeña isla Llamada Rapanui Polinésica Les decimos En Rapanui A nuestros deportistas Que quiere decir Vayan con fuerza Directo al triunfo Muchas gracias Señor presidente Muchas gracias Cóndores ¡Viva Chile! Muchas gracias Diputado A continuación Le ofrezco la palabra Al diputado De la bancada UDI Cristian Lave Gracias Presidente Por su intermedio Felicitar A este Grupo de hombres Y mujeres Que hay detrás De De este triunfo Pero también Yo quiero pedirle A este hemiciclo Y a todos los que están Hoy día acá Que le brindemos Un aplauso A todas esas familias Que están detrás de ustedes A esos padres A esas madres A esos hermanos A esas pololas A esas mujeres A esa señora Que nos siguieron Durante toda la carrera Hasta llegar A esta meta Meta que no termina acá Que recién comienza Porque hoy día Hay que dar la cara Y hay que luchar Yo hoy día Les quiero hablar No como parlamentario Sino como ciudadano Y como raicvista También viví La inclemencia De un partido Bajo la lluvia Cuando pensamos Que todo está Acabado Pero la gracia De rugby Para los que no lo han jugado O no lo conocen Es que uno siempre Va hacia adelante La pelota hacia atrás Pero siempre uno sabe Que está el compañero Atrás Que nunca te va a dejar solo A diferencia De otros deportes El rugby Es el de los deportes Más colectivo En donde La pena del otro Es la pena de uno En donde el fracaso De otro Es el fracaso de uno Y la gloria de uno Es la gloria de todos No existe la grande estrella Más que un solo equipo Cohesionado Y con la gana De poder luchar Y buscar objetivos También Detrás de este grupo También hay un cuerpo técnico Cuerpo técnico Que hace la estrategia Que nos enseña Que cuando estamos flacos Nos tenemos que volver A levantar Cuando nos caemos El compañero al lado Es el que te levanta En el rugby Uno nunca está solo También es importante Y le pido el compromiso A este hemiciclo Por su intermedio Señor presidente Porque también viví Por esas cosas de la vida Y estuve en la casa de ustedes Que en el parque Maguía Donde ustedes entrenan día a día Yo fui administrador De ese parque Estuve con ustedes Los ayudé En la medida que se pudo Pero también es importante Que este hemiciclo Y Chile entero Sepan Que no les fue fácil No había agua El pasto nunca siempre Estuvo verde Y cuando a uno Le ponen un tacle Justo en la parte Que no está verde Puta que duele Así que Yo quiero Encarnar Lo que han hecho ellos No solamente En cómo van a poner El nombre de Chile A nivel mundial Sino que los empecemos A apoyar desde el comienzo Desde la infancia Hoy día también En muchas poblaciones Que me ha tocado estar Veo como los niños Toman una pelota rugby Y no saben jugar Pero después entienden Que esto se gana En colectivo Muchachos Nada más que agradecerles Cómo han puesto En lo alto En nombre de Chile La bandera nacional El escudo nacional Sientas orgulloso Y a estos cóndores Que nunca Nadie Le corte las alas Y este hemiciclo Siempre esté a la altura Los políticos Porque hoy día La política Tenemos que aprender De ustedes Solamente Si este hemiciclo Entendiera Que jugando en colectivo Bajo un solo sueño Que Chile mejor La verdad Que estaríamos distintos Así que un aplauso A ustedes A su familia Y a todos A los que ustedes representan Muchas gracias Muchas gracias Diputado La B A continuación Ofrezco la palabra Al diputado De la bancada PPD Independientes Diputado Don Cristian Tapia Quise Estar acá Para poder Mirarlos De donde están Ustedes Porque la verdad Es que creo Que es un momento Histórico Para el deporte De Chile No solamente Para el rugby Sin lugar a duda Aquel sábado 16 de julio 18 millones De habitantes Y más Estábamos pendientes De lo que harían Ustedes Tal vez No todo Con la confianza Que ustedes mismos Se tenían De poder lograr Un triunfo histórico Y esos Más de 18 mil Habitantes Desde Arica Hasta Magallanes Muchos Nos cayeron Una lágrima De emoción Por lo que Ustedes Nos estaban Representando Y sobre todo Lejos de esta patria Ustedes Que Cuando empezaron A practicar Este deporte Lo hacían Con tantos sueños Con tantas ilusiones Que sin lugar a duda Llegar a un mundial Es como lo máximo Y han marcado Una tremenda historia Pero esa historia Está plagada De esfuerzo De sacrificio De concentraciones De disciplina De trabajo En equipo Porque cuando son Los deportes Colectivos Claro que se trabaja En equipo Compañerismo Lealtades Pero también Para llegar A tomar Este trofeo Para llegar A la cima Donde ustedes Han llegado A pesar que le queda Mucho más Y esperemos Ven los campeones Del mundo La historia No son fáciles Son caracteres Diferentes Hay un camarín Un camarín Que si no se une Los logros No se consiguen Y ustedes Lo lograron Seguramente Dejaron Cumpleaños De lado Dejaron Cumpleaños De sus hijos De sus esposas De sus madres Para estar entrenando Para estar concentrado Con un cuerpo técnico Con un cuerpo técnico Que tenía Una visión clara Con una directiva Que tenía que entregarles Las herramientas Para que ustedes Pudiesen hacer Un buen trabajo Y el día de hoy Nosotros Que representamos A los habitantes De todo Chile Solamente queremos Reconocer Reconocer Este tremendo Esfuerzo De ustedes Reconocer Esas capacidades Ese tesón Como se dice En buen deportista Ese hambre Cuando se entra A la cancha Y querer lograr Objetivos claros Usted a lo mejor El día de hoy No dimensionan La alegría Que nos han entregado A nosotros Pero también Nosotros tenemos Una tremenda responsabilidad Creo que estamos En deuda Como sociedad Con el rugby Porque lamentablemente En todas partes De Chile No se juega Por falta de Campos deportivos Pero Ahora hay un antes Y hay un después Y ustedes son Los que han logrado Despertar A la familia de Chile A las autoridades El apoyo Que le debemos entregar Desde aquí en adelante Todo lo que ha pasado Atrás Es fruto de ustedes Es fruto de todo Lo que ustedes Han construido En el día a día Yo creo Que no hay ningún Chileno y chilena Que no se siente Orgulloso de ustedes Un abrazo grande Como lo han dicho Que me han antecedido Un abrazo grande Grande Para su familia Que cumple un rol Importante En el día a día Muchas gracias De todo corazón Y por dejar El nombre de Chile Puesto En lo más alto Del deporte En el mundial Felicidades Y arriba Que se sigue Hacia adelante Francia 2023 Gracias Muchas gracias Diputado Tapia A continuación Le ofrezco La palabra Al diputado Del partido Liberal Sebastián Videla Bueno Muchas gracias Presidente Muchas gracias A todos Mis colegas Que han hablado Voy a ser muy breve Simplemente Quiero reafirmar Mi compromiso Con ustedes Los conocí En Antofagasta En su pretemporada Humildemente Hice Harta gestiones Para que pudieran Entrenar Sé que Es muy difícil Porque Muchas veces Cuando no hay triunfo O no salen En los medios De comunicación Son pocas Las autoridades Que muchas veces Se comprometen Con deportes Que a lo mejor No son muy visibles Pero si son muy masivos También porque Mucha gente Los sigue Y mucha gente También lo practica Quiero decirle Que en Antofagasta En mi región En Antofagasta Y Calama Siempre vamos a estar disponibles Para aportar recursos Para poder gestionar Y para poder recibirlos Con cariño Y con compromiso Recuerdo cuando Me subí al bus Y les dije Van a llegar al mundial Y van a contar siempre Con mi apoyo Así que solamente Quiero felicitarlo Y sumarme a las palabras De todos mis compañeros Y decirle que no es tan solo Hay muchos parlamentarios Que los quieren apoyar Y por mi parte En la región de Antofagasta Con mi equipo Con mis vecinos Con mis ciudadanos Y a nombre de todo Antofagasta Y toda mi región Les quiero decir Que los queremos mucho Los vamos a apoyar Y lo más probable Y lo más probable Que esté también yo En el mundial Aboyando Y gritando Viva Chile Que esté muy bien Muchas gracias Diputado Videla A continuación Le ofrezco La palabra Al diputado De Revolución Democrática Diputado Jaime Saez ¡Aplausos! 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 Lo que es el tema que dice ¿Cómo vas a saber Lo que es el placer Si jamás ganaste una final Con el barro hasta los tobillos Lo que es llorar Si jamás perdiste una final En el último minuto Por un golpe dudoso Lo que es la poesía Si nunca te tiraste un drop Con la defensa encima Lo que es morir un poco Si jamás fuiste a buscar Un balón detrás de palos Lo que es el arte Si nunca improvisaste Una jugada con tu medio Lo que es el trabajo desinteresado Si nunca fuiste delantero Lo que es la injusticia Si nunca te echó un árbitro Que estaba lejos Lo que es el perdón Si nunca te emborrachaste Con el que te mandó al hospital Lo que es tocar el cielo Si nunca plantaste el balón Detrás de la línea Lo que es el valor Si nunca le diste la vuelta A un resultado imposible Lo que es la amistad Si nunca viviste un tercer tiempo Lo que es el amor Si tu madre nunca te cosió la camiseta A pesar de sufrir Cada vez que entrabas en el campo Lo que es la solidaridad Si jamás te expulsaron Por defender a un compañero indefenso En el suelo Lo que es el sacrificio Si nunca entrenaste en invierno Después de trabajar todo el día Lo que es el dolor Si jamás te comiste Un placaje Después de un pase de amigo ¿Cómo vas a saber Lo que es la vida Si nunca jamás jugaste al rugby? Yo no soy rugbysta Pero lo he jugado Y lo gozo cada vez Que lo puedo ver por televisión Y esa tarde de sábado Lluviosa en Santa Laura Ese try de Fernández Y luego ese try agónico de Videla Que uno dice Cuando la gente sobre todo No conoce este deporte Bueno, perdimos Adorna el resultado Pero si no hubiera sido por ese try De último suspiro Probablemente la clasificación No se habría logrado Este es un deporte Estimado de mi ciclo Y selección Que Nos comparte Permanentemente Como lo dijo también El diputado de la B Antes Valores de Colectivos Y también se mencionó En otras intervenciones Aquí no se reclama Aquí se come el dolor Muchas veces hay que tragarse La injusticia Y se sigue adelante Y este es un deporte Que en tanto Nos enseña Esos valores Debería ser mucho más difundido En nuestro país El rugby femenino En las divisiones inferiores Qué lindo sería Que en nuestro país Pudiéramos tener una liga Que fuera cada vez Más profesional Y que se pueda extender A todo el país Como ocurre con el fútbol O como con tanto esfuerzo También ocurre con el básquetbol Los deportes colectivos A nuestro país Se le dan bastante bien Y creo que Este punto de inflexión Que nos han regalado ustedes Clasificándonos por primera vez A un mundial De la máxima categoría Nos debe hacer Entender Que no es solo El deporte Por los valores Que nos entrega Y que se nos comparte Sino también En tanto actividad profesional Que puede venir A complejizar muchísimo Nuestro tejido económico De desarrollo La cantidad de gente Que vive alrededor De estos deportes Es impresionante Y en ese sentido Este congreso Y nuestro estado Debería tener un compromiso Mucho más potente Con el fortalecimiento De los deportes colectivos Quisiera mandarles Un abrazo cariñoso Decirles que les vamos A estar acompañando Y que tienen que cobrarnos La palabra Que todos acá Hemos expresado Respecto a que vamos A estar junto a ustedes En este camino Hacia el mundial Para que no tengamos Que pasar Para que ustedes No tengan que pasar Por las pellejerías Por las que han pasado Durante décadas Para que puedan tener Una preparación acorde Y puedan representarnos De la mejor manera En Francia Mandar también Un cariñoso saludo A los clubes de regiones Especialmente A los lobos de Portomont Que tienen ya Más de 37 años de historia Y que son un semillero También de racbistas Importante El racbide de clubes En los barrios En las distintas comunas En las regiones También tiene que potenciarse Así es que Un llamado de atención Para nosotros acá Para que nos pongamos Las pilas Con estos temas Que también son importantes Gracias presidente Muchas gracias Diputado Sáez Finalmente Ofrezco la palabra Al diputado Del Frente Regionalista Verde Social Diputado Don Jaime Mulet Gracias Señor presidente Estimados Miembros De la selección De rugby de Chile Que acaban De clasificar Por primera vez A un mundial Yo para serles bien sinceros De rugby Sé poco Muy poco Pero vi El fenómeno Que causó Vuestra participación Y obviamente Por cultura general Uno algo sabe Y sé lo difícil Que es Obviamente Transformar Algún deporte Y llegar Cuando no ha llegado A una liga O a un campeonato De orden mundial Y así Y así viéndolo Desde fuera Pensé Que es una gran Oportunidad También No solo Para ustedes De dejar muy bien A nuestro país Que creo Que ya lo han hecho Y pueden Obviamente Avanzar en esto Sino que también Creo que es una gran Oportunidad Para todos Especialmente Para jóvenes Hombres y mujeres De nuestro país Que no han visto El rugby De cerca Pero que pueden Hoy día Entusiasmarse Y partir También en otro Deporte De carácter Colectivo Competitivo Como es el rugby Que se puede usar Aunque a veces A los futboleros No les gusten Las mismas canchas Y se toman Las providencias Se ponen las H En fin Y se puede multiplicar El rugby Fui a ver El día Viernes O lunes Ya No me acuerdo En este momento A la ministra Venado Y le pregunté Ministra ¿Qué tal el rugby? Ah ¿Puede o no Chile Si toma una política Pública Para desarrollarlo Con fuerza Puede lograrse? Si me dijo Conozco el rugby Me dijo Ella obviamente En el mundo del fútbol Pero tiene valores Importantísimos Que están presentes Y que están muy arragados Los valores Del trabajo De lo colectivo Que se han dicho aquí El valor de ser Acompañados por la familia En los entrenamientos Y en los encuentros La rudeza Pero con límites La caballerosidad A veces son muy bruscos Pero terminan Dándose la mano El tercer tiempo El honor De por medio Hay una serie De valores Que son importantes Para cualquier práctica Deportiva Impulsar Y creo yo Que hoy día Donde otros deportes Masivos Y voy a hacer Quizá una dirección Particularmente El fútbol amateur Me preocupa Y también el fútbol Profesional Que incluso No está poniendo Límites en nada Ni siquiera La publicidad De las casas De apuestas online O sea Les da lo mismo Y el fútbol amateur Muchas veces Hoy día Está sufriendo Está sufriendo Con el narcotráfico En muchos clubes De barrio Se está permeando Y los valores Que eran tan fuertes Se han ido debilitando A lo mejor Es una buena oportunidad También de que haya Otros deportes No solo el fútbol Que por cierto Es muy importante Y muy valioso Pero para poder desarrollar También otro deporte Masivo En nuestro país En nuestros barrios Con nuestros jóvenes Y con nuestras jóvenes Creo que hay una oportunidad También que va Más allá de ustedes Que están tocando El cielo Y que lo pueden tocar Más arriba Cierto En Francia El próximo año Pero vamos a tener Un año completo Mientras vayan a Francia Donde esto se va a estar Publicando Desarrollando Comunicando Yo recuerdo Que cuando era niño Muy niño Y ganaba Hans Gildemeister O Fillolo Un poco antes Muchos niños Y compañeros De 7, 8 años En aquella época Tomábamos la raqueta Y nos entusiasmábamos Íbamos a jugar tenis Y se producía Una efervescencia importante O después Con el Chino Río O después Con la selección Cierto Y la generación dorada Hoy día Ustedes son la generación dorada Que abro una oportunidad También para desarrollar Este deporte Por eso que creo Que es un año importante Que si con las autoridades Del deporte Con los clubes Con ustedes mismos Hacemos un esfuerzo Podemos desarrollar También otro deporte Masivo No en desmedro Del fútbol Sino que otro más Para que se practique Más deporte Para que se Estipulen Y se cuiden Y se cuiden Los valores Que tiene el rugby Por eso He querido hablar A nombre De mi bancada Y felicitarlos Por lo que han logrado Por lo que ustedes Han logrado Obviamente Es un triunfo De ustedes Pero que entusiasma A todo Chile Éxito Muchas gracias Diputado Mulet Con esto Hemos concluido Las intervenciones De las respectivas Bancadas Y de forma Transversal Les manifestamos Nuevamente Nuestra gratitud Infinita A la selección Nacional De rugby Por el esfuerzo Por el compromiso Por la representación De nuestro país Y por poner a Chile En lo más alto Del rugby Y del deporte nacional Y les deseamos Mucho éxito En el Mundial De Francia 2023 Y estaremos ahí Acompañándolos Y apoyándolos A agradecer A todos los parlamentarios A todas las bancadas Que se han sumado También para este homenaje Se encuentra allá También Nuestro vicepresidente Alexis Sepulveda Ahí con el equipo Organizador También Que van a continuar Con esta recepción Que hemos preparado Para ustedes Muchas gracias Queridos Miembros De la selección Nacional De rugby A todos los cóndores De nuestro país